¡Upa! ¡Upa! Tiembla Pampita ¡Pero! Soy la hermana en pelo Entonces hacemos una parte sensual Me cansé Entonces vos te pones adelante Y yo como que... Hago pelo, si querés lo quedás en ella No, no, me mataste ¿Vos me sujetas? Sí Me niego, me niego ¡Epa! ¿Cómo que va? Está rentando un poquito ¿No te gusta? Me encanta José María, un paso más adelante Esperá, esperá que... Viene Lerner acá a maquillarla Alejandro Era de Lerner, no sabía que era tú Arranca el clip de Navajo Todo una excusa para llegar al momento No ¡Pero espera que van a cambiar la luz porque tenemos que dar un efecto lluvia! ¡Ja, ja, ja! Yo salgo a las 12 y cuarto por ahí. ¿Lo querés? A ver, si cuerdas estoy durmiendo yo. Se le empieza a avanzar. Tenés una cena de negocios, vamos a comer. A las 12 de la noche si viste una cena de negocios. No, los negocios se hacen a cualquier hora. Voy a una hora, decime que horas se hacen a negocios. ¿Te vas a hacer una pregunta? Y contame con la mayor sinceridad posible. Ponerte una mano en el corazón. ¿Tenés ganas de conocerme? Yo te conozco. No, no, pero conocerme en privado, en particular. Conocerme en todo, como soy. No como como artista. Yo no puedo creer lo que me estás diciendo. No, de verdad me da gracia esto. ¿No tenés ganas de conocerme? No. No te creo, me sacaste la mano en el corazón. No, no, no la saqué. Pero no, me da gracia. Mañana llegas y te encontrás a tu amiga con otra mujer. Y te peleas. No me lo sabía porque terminó en casero porque lo mato. Bueno, pero ¿se puede salir conmigo? No, no salía, no, la verdad no. ¿Sabes que yo me muero de ganas de agarrarte de la mano y caminar por Santa Fe y por Redón? ¿Cientos? Mucho más bala que nunca. ¿Por qué más bala? No sé. Pero ¿por qué? Si me atraes como persona, como mujer. ¿Cómo me estás tomando? ¿Pero cómo me estás tomando el pelo? Francia, por favor. Grabación del clip. Lictor team. Hay canchería. Ya van a ver lo que viene después. ¡Opa! Cambiamos de escenografía, chicos. Ya está acá. Vamos, sí, vamos. ¿Viste a Don Johnson? Que se cansó de estar con mujeres y quiero otra cosa. Y bueno, a lo mejor... Che, vamos. Don Johnson. Don Johnson. Chicos, una hora, por favor. Una hora para... No, pero hermano, la iluminación. ¿Cuánto hora para ponerlo tacho? Por favor, chicos. Le va a crecer la barba. Por Dios que me pude. Ok, ok, lo he grabado. Bueno, chicos. Cambiense. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Ay, no, estoy cansada. ¿Por qué estás cansada? Hace cinco horas que estoy acá adentro. Bueno, sí. Vamos a ver amanecer juntos, ¿querés? Para de joven, te digo. Vamos a agarrar ahí para la mano. ¿Eh? Esto es por vencido. Primero comer. Carme. Después, bailar. Ahora amanecer. ¿Ves encontrás en mí una persona que no te imaginamos? Viniste a grabar un clip y terminaste... Es que yo ya me encontré una persona que no te imaginaba. O sea, vos tú es otro. De todas las veces que yo he venido acá, nunca. Mirá que yo he conocido. ¿Nunca te viste con esa? ¿Nunca te he hecho cuenta? Acá en tu elenco, ahí, mirá. También no corre el vuelo ahí adentro. ¿Te preguntaste que yo era una persona que estaba atrás tuyo? Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!